El mensaje ProSalud a Agua Pura Calor Los riñones necesitan calor porque eso es lo que mantiene la sangre en la zona de los riñones. Usted se dará cuenta que cuando usa agua caliente en la mano, su mano se vuelve roja. Y cuando usa agua fría en la mano, su mano se vuelve más pálida. Lo que está ocurriendo ahí es que a través del calor y del frío la sangre está viniendo y está yendo, está viniendo y está yendo. A veces me asusta ver a muchas jovencitas en los días de hoy que tienen la zona de los riñones al descubierto. Uno los puede ver esperando el autobús a las 6 de la mañana, un frío tremendo y la zona de los riñones al descubierto. ¿Dónde está la sangre que trae las toxinas para ser filtradas? ¿No están en los riñones? Esa sangre no está en los riñones, esa sangre está buscando calor, está buscando, está yéndose donde está la temperatura. Necesitamos calor en los riñones para llevar la sangre que trae esas impurezas a los riñones. Y necesitamos ejercicio para mover esa sangre rápida, bien fina, bien líquida, con la suficiente temperatura y moverla a una velocidad suficientemente rápida para que haya un filtrado más efectivo en los riñones. Tengo aquí una foto de un árbol que se llama el Bottle Tree. Se encuentra en Australia, desde donde estamos grabando por cierto, y es un ejemplo de retención de fluidos, un ejemplo de retención de líquidos. Este árbol, el Bottle Tree, crece en una zona en Australia que se llama el Kimberly, donde apenas llueve dos veces al año. Sin embargo, como pueden ver en la foto, en el tronco, cuando uno corta el tronco de este árbol, uno puede encontrar la humedad y el agua retenida. Este árbol, sabiendo en su naturaleza de que en la zona en la que está solo llueve dos veces al año, retiene el agua de esas dos veces al año que llueve, retiene cuanto puede, lo retiene en el tronco y se hincha, y se hincha. Cuando una persona comienza a hincharse, a hincharse, a hincharse, se dice, ah, está reteniendo fluidos. Y una de las cosas que se hace a esa persona es, paren el agua. Tiene demasiada agua, paren el agua. ¿Y saben que eso no soluciona el problema? Cuando el agua para, cuando esa persona está en restricción de líquidos, ¿qué es lo que el cuerpo está diciendo? Nos vamos a morir de sed. Así que agarren lo que tienen. Agarren lo que tienen. Y esa persona se sigue hinchando, se sigue hinchando, es una condición que se llama edema. Se sigue hinchando, 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 hinchando. Y no suelta líquido. Y luego, esa persona es recetada de uréticos. De uréticos para sacar, sacar el líquido fuera. Pero no hay agua que se le esté administrando. El cuerpo no está tranquilo dejando soltar ese agua porque está preservando su vida. Y sin embargo, los de uréticos llegan ahora como un látigo. Y empiezan a latigar a los riñones. Y los riñones tratan de tirar, y tratan de tirar agua, tratan de tirar agua. Y es bien corriente el escuchar que los riñones al cabo de un tiempo han fallado. Y el problema de que los riñones hayan fallado, al final ha sido, le tocó a esa persona que fallaran. No, no le tocó a esa persona que fallaran. Esa persona estaba en una condición de sequía. Y su cuerpo ha tomado medidas necesarias para sobrevivir la sequía. Cuando una población está bajo sequía, esa población toma medidas necesarias para restringir el consumo de agua y la pérdida de agua. Pero cuando los embalses están llenos, cuando los embalses están llenos, no hay ningún problema. Y hay cataratas y hay ríos que continuamente están supliendo con agua a esa población. Hay una relajación de mente, no importa que un poquito de agua se pierda acá, un poquito de agua se pierda allá, hay más libertad a la hora de dejar que el agua salga. De la misma manera, si una persona comienza a beber agua regularmente, diariamente, su cuerpo va a comenzar a confiar de que mañana también va a tener agua, así que podemos soltarlo de hoy. Pasado mañana también vamos a tener agua, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente yo no estoy diciendo que si usted nunca bebe agua, que vaya a pasar de no beber agua a mañana mismo beber dos litros de agua. Porque cuando usted, por ejemplo, ve un suelo que está seco, un suelo de sequía, y coge un cubo de agua y tira ese cubo de agua sobre el suelo seco, el suelo de sequía, ¿qué ocurre con esa agua? Esa agua no es absorbida por el suelo, para nada, es evaporada rápidamente o ida de la superficie, se va de la superficie, no es absorbida. Pero sin embargo, si cojo la misma cantidad de agua y la pongo en un gotero, y voy goteándolo, permitiendo que gota a gota esa agua vaya cayendo en ese suelo, al final del día el suelo ha absorbido esa agua y se ha ido hidratando. Entonces, si solo ha bebido hasta ahora un vaso de agua al día, comience a beber dos. Y para el tercer día comience a beber tres. Tal vez para el final de la semana ya tenga bebido un litro, pueda alcanzar a beber un litro, un litro de agua. Y bébalo en vasos, bébalo en vasos alrededor del día, así como un gotero. Bébalo como un gotero. ¿Cuándo beber el agua? Nunca durante las comidas. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Cuántas veces ha escuchado el porqué de no beber en las comidas? Bien, cuando nosotros comemos algo, los jugos gástricos están preparados para digerir esa comida. Si nosotros comenzamos a introducir agua y agua y agua y agua, estamos diluyendo esos jugos gástricos. Lo que hace al mismo tiempo que muchas de las bacterias que están en la comida, no sean eliminadas como deberían ser eliminadas por esos jugos gástricos. Lo que hace que la digestión sea incompleta. Y al mismo tiempo cierta bacteria esté todavía presente en el estómago, cuando tendría que haber sido aniquilada por esos jugos gástricos. Cuando tenemos poco agua en nuestro sistema, la mucosa del estómago se reduce. Se reduce en gran cantidad. Luego bebemos durante las comidas porque tenemos sed, pero mucha de esa bacteria no es liquidada por esos jugos gástricos. y la membrana, la mucosa del estómago es bien finita y puede causar una úlcera de estómago. No es la única razón. Si usted bebe suficiente agua y todavía tiene úlcera de estómago y no bebe agua durante las comidas, bueno, evidentemente su problema no es el agua. Su problema puede ser alguna de las otras cosas que hemos estado mencionando y que mencionaremos. Pero comencemos con el agua. La elictobacter pylora es una bacteria que ha sido descubierta que causa, supuestamente causa, la úlcera de estómago. ¿Causa la úlcera de estómago o está presente ahí por alguna razón? Si el fluido en el cuerpo es suficiente, si la membrana de la mucosa es suficientemente gruesa, si no estamos diluyendo los jugos gástricos y para que toda bacteria peligrosa para el cuerpo sean aniquiladas en el estómago a través de sus jugos gástricos. Si todo eso está en funcionamiento, el ectobacter pylora no encuentra capacidad ahí, no encuentra lugar allá. De hecho, esta bacteria está ahí hasta cierto punto para tratar de limpiar una infección que se ha causado en el estómago. Está tratando de limpiarlo. Entonces, en el momento que nosotros tratamos de quitar esta bacteria y tratamos de eliminarla, estamos haciendo que el problema se haga cada vez más grande, más grande, más grande. comience a beber agua, no durante las comidas, siempre media hora antes, mínimo media hora antes de las comidas, bébase un par de vasos de agua y como mínimo una hora y media después de las comidas, siga continuando. ¿Cómo usted va a estar hidratado a la noche? Solo si ha comenzado a beber durante la mañana. Nada más de levantarse, beba agua y beba agua con limón. Vamos a hablar de eso más adelante. Y continúe viviendo agua alrededor del día, a lo largo del día, para que a la noche esté suficientemente hidratado. Antes de dormir, un vasito de agua no le va a hacer mal y va a tener mejores dulces sueños. Sin agua, el cuerpo no puede vivir. ¿Cuánto de agua? Para una persona de 70 kilogramos de peso, aproximadamente 8 vasos, lo que viene a ser en condiciones normales, y estamos hablando en invierno también, aproximadamente 2 litros. Para una persona que pesa 140 kilos, aproximadamente 4 litros. Usted puede decir, ¡Uh, 4 litros son muchos! Déjeme decirle que en el momento que usted empieza a beber 4 litros, si es que usted pesa 140 kilos, y empieza de a poquito, si nunca ha bebido agua, no empiece mañana con los 4 litros. Pero pongas un tiempo en el cual, tal vez al final de un mes, ya puede estar bebiendo 2 litros, y al final de 3 meses ya puede estar bebiendo sus 4 litros. Posiblemente para el final de los 4 meses ya no esté pesando 140 kilos, porque el agua disuelve la grasa también. Así que el agua le va a hacer adelgazar, de todas maneras. Para el tiempo en que usted quiera llegar a los 4 litros, posiblemente ya no esté en 140 kilos tampoco. Aquí les muestro una lista de aflicciones que pueden ser causadas por deshidratación. Dolores de cabeza. El cerebro necesita agua para funcionar correctamente. Dolores de espalda. Entre las vértebras de la espalda necesitamos un fluido para evitar que esas vértebras estén rozando unas con otras. Y ese fluido básicamente es 90% agua. Necesitamos agua, especialmente para aquellos que sufren dolores bajos de espalda. Hipertensión. En la hipertensión la sangre está bien gruesa, está bien espesa. ¿Cómo la hacemos más fina? Beba agua. Artritis. Lo mismo entre las articulaciones. Para que las diferentes articulaciones no rocen entre ellas, necesitamos un líquido. Necesitamos un lubricante. Ese lubricante está formado básicamente por agua. Náuseas. La piel seca. ¿Qué le ocurre a la uva cuando se le sale, cuando se le saca el agua, cuando se seca? Se arruga. ¿Ok? Se arruga. Extrañimiento. Falta de agua causará extrañimiento. El extrañimiento hace que el desecho de los alimentos y toxinas que están en el colon no salgan del cuerpo. Al no salir del cuerpo no estamos cooperando con la ley de la naturaleza que dice que tenemos que sacar las toxinas fuera para mantener nuestro cuerpo internamente limpio y previniendo de esa manera enfermedades. Si tiene un problema de extrañimiento. Si tiene un problema de extrañimiento y ha pasado por cuatro o cinco catarros o resfriados durante el invierno, acaba de descubrir una de las causas. Tiene demasiadas toxinas acumuladas y acumula a lo largo del año demasiadas toxinas en su cuerpo. Retención de fluidos, ya hemos comentado eso. Mal aliento. Las bolsas debajo de los ojos es una medida de emergencia que el cuerpo también tiene para almacenar y guardar el agua que tiene. El cuerpo tiene que confiar en nosotros. Si mañana empezamos a beber agua, las bolsas debajo de los ojos no se van a salir así por así. El cuerpo quiere ver que usted está en serio, que le va a seguir continuamente dando esa suministración de agua. Tistitis, úlceras, estamos acerca de ello y espacios. Beba agua.